Para simplificar esta fracción, empezamos viendo si el número de arriba y el número de abajo tienen mitad, pero el de arriba no tiene mitad, así que no podemos sacar mitad, el de arriba lo malogró. Ahora vemos si es que tiene tercia, a ver, tercia, 5 no tiene tercia, ¿verdad? Porque 5 entre 3 no sale exacto, entonces tampoco tercia, a ver, quinta, quinta sí, ¿verdad? Porque este es el mismo 5, abajo el 20 también tiene quinta, porque sí se le puede dividir entre 5, quinta y quinta, quinta de 5 es 1, porque 5 entre 5 es 1, 20 es su quinta, o sea, 20 entre 5 es 4, no te olvides que decir quinta es como decir divídelo entre 5, entonces arriba quedó 1 y abajo quedó 4, listo, entonces respuesta final, un cuarto. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea.